Pa' un canto ya Jugamos cubo, cubo callejero Porque nosotros somos caballeros Ya no bandolero y vamos de primero Vamos luchando como unos guerreros Porque mira el daño ya no nos hacemos Y ahora andaremos y aprenderemos Ey pana mío, lo malo y lo bueno Bajemos los trenos, pongamos el freno De que nos vale, que nos matemos Y DJ Pollo Los mejores, aplicando los valores Y ahora aprendemos A aplicar los valores, porque tan solo Nos valen los goles, y aquí nos vamos Nos hemos propuesto De volverle la tranquilidad a todos los barranquilleros Y una de las estrategias es reducir Los factores de riesgo de violencia juvenil Por eso a través de este programa Va jugando, lo que queremos es Que los integrantes de nuestras bandillas Dejen de enfrentarse en la calle Y comiencen a enfrentarse a través del juego Donde ellos mismos definen Las reglas de juego El compromiso Sin tu pegate, levanto del piso Los perdidos de fundar No lo quiso Y esto lo hacemos Sin sacrificio Oye, Eddy Y mi valescita Y Eddy Va jugando Bueno, hoy arranca el programa de fútbol Quejero va jugando Es una apuesta que hace el gobierno De Elsa Noguera Con una metodología aprobada Internacionalmente Que permite transformar los corazones De nuestros muchachos Que hoy han ingresado a grupos de pandillas Son 750 muchachos Que es el 30% de todo lo que salió En la cartografía de pandillas Que estamos atendiendo este año Y estamos muy contentos De poder lanzar finalmente El programa va jugando El fútbol es una herramienta Para entrar con los jóvenes Como Carlos Este fútbol se juega sin árbitros Han tenido cursos de mediación De entendimiento De mesas de diálogo Para que respeten Al adversario En la alcaldía de Barranquilla Estamos trabajando por la seguridad De los barranquilleros Y la Secretaría de Recreación y Deportes Hace el programa preventivo Evitando que estos conflictos crezcan Y trabajando en lo social A través del deporte Este programa va jugando Es la muestra de la recuperación De nuestros jóvenes A través del fútbol Con uniformes Con canchas Con oportunidades Y con los valores Que nos ofrecen Las disciplinas deportivas En este caso el fútbol Y el fútbol callejero El deporte es la manera preventiva Y la recuperación social De todos nuestros jóvenes barranqueros Y toda la sociedad barranquera Seguiremos trabajando En actividades como esas Porque sabemos que fortalecen A todos los ciudadanos Acá hay grupos Que son enemigos en las calles Y ahora van a entrar en la cancha Mezcladitos Y van a jugar juntos Y eso los hace entender Que todos son iguales Que tienen que respetarse Y que tienen que bajar violencia Espectacular mi rey Toda la comunidad está alegre Claro que es un programa Que nos va a sacar adelante A todos los pandilleros Muy chévere Pacano Se están haciendo las cosas bien Esperamos que salgan Que sigan así Adelante Le damos las gracias a ellas Que nos están apoyando Ya ves Ya no queremos tirar más piedras Ni nada Porque los vecinos Están cansados de todo esto Vamos para adelante Porque somos jóvenes Y nos damos cuenta Que en el conflicto De la pandilla Y de la revolución No conseguimos nada Queremos salir adelante Y vamos jugando ¡Jugando! 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 Me levanto, aguanto Como un guerrero Miré y sincero Desembaino mi espada Y al marco Entonces tengan la certeza Que no importa Las dificultades que tengamos Y vamos a tener muchas Porque cuando las cosas Son buenas Cuesta el trabajo Lo bueno No cae del cielo Lo bueno Se sueña Lo bueno Se construye Y a base De mucho esfuerzo Y mira lo que Él que me dijo Casi me sacó una lágrima Me dice Es que Fírmame, fírmame Y yo le decía Ahí no Porque está sudada Y me decía Es que tiene que ser ahí Porque es que Ahí está mi corazón Y ahí es donde Quiero que quede Estamos en un proceso Donde todos queremos Salir adelante Y tratar de dejar Todo lo que es El conflicto De la droga Queremos superarnos Por nuestros hijos Que como en todas partes Hay dos O tres grupos Que no quieren Ponerle amor a la cosa Que por parte de ellos A nosotros No nos dejen por fuera Que si queremos Encaminar y salir adelante Va jugando Mi alma Va cambiando De los tropiezos Me sacudo Y me levanto Aguanto Como un guerrero Vine y sincero Desembaino Mi espada Y al mal Venso primero